Ya tenemos al sustituto de Pepe Vila. Es el oficial colombiano Luis Ernesto García Hernández. Y hay críticas, hay opiniones encontradas, pero tenemos que establecer que el propio documento que avala la reforma policial establece que quien funja como comisionado tiene que ser una persona ajena a República Dominicana en el sentido de que no puede ser dominicano. Esto tiene una razón, un motivo, y es básicamente que si usted va a reformar algo que está dañado, que está corrompido hasta cierto punto, lo lógico es que usted busque un elemento externo que tenga o que no tenga la más mínima posibilidad de establecer conexión y entendimiento con quienes están dentro. En este caso, la Policía Nacional. Naturalmente, esta lógica no tiene por qué cumplirse al pie de la letra. Total, son seres humanos y nada quita que llegue un Juan de Lopalote y que se entienda perfectamente con los locales hasta un punto de que permita seguir en pie aquello que se quiere erradicar. Ahora bien, el hecho de que se elija a este colombiano que participó en la reforma policial de su país y que se entiende o al menos está como parte de su legado, tuvo una influencia positiva, tiene algo más que revelador de cara a Pepe Vila. Eligen un colombiano, no un español, porque queda entonces claro que aquello que se decía de Pepe Vila era cierto. En el sentido de que era una persona que al menos con el cuerpo policial a todos los niveles, exceptuando el entonces director, el general ya retirado, el general Ten, como se le conoce acá, salvo el general Ten, Pepe Vila trató a todo el mundo como si fuese un lacayo de él, un muchacho de mandado. Tal vez Pepe era una mansa palomita con los civiles, pero con el mando policial completo y con los policías de abajo era un trato asquerosamente grosero. Lo digo no porque lo esté en base a una suposición, no. Varios fueron los oficiales al más alto nivel que me contaron a mí las cosas, según ellos, que hacía Pepe Vila en cuanto al trato de cara a los oficiales. Que se busque ahora entonces a este colombiano es una manifestación o una acción que procura evadir eso en lo adelante. Yo dije cuando se buscó a Pepe Vila que no me gustaba la idea de que fuera español, porque ya incluso trabajando con empresarios estrictamente españoles, y quienes les haya tocado esto, no me dejan mentir, usted siente que los españoles de cara al dominicano aún se manejan con ese asunto de que ellos fueron los conquistadores españoles que llegaron a esta isla y que sometieron a los indios. No nos ven como criollos, nos ven como indios. Y dije, ese tema étnico de Pepe Vila va a traer problemas en la policía. Y luego comenzaron a llegarme a los cuentos. Y ahora el presidente, después de sacarlo, de extirparlo, porque se hizo el tema de la renuncia para que quedara elegante, para protegerlo. Y él sigue aquí, por cierto, que hay otra ramificación, otra problemática de tener a Pepe Vila en República Dominicana. Pero de eso voy a hablar con lujos de detalles en otro capítulo. El tema es que este colombiano, Luis Ernesto García Hernández, oficial experimentado, me parece así al vuelo, que tiene todas las variables a favor para hacer un mejor trabajo por la milla que Pepe Vila. Porque Pepe Vila vino a República Dominicana a darle rienda suelta a su alter ego de español conquistador. De ahí su trato con la Policía Nacional. Este colombiano, en términos étnicos, corre a nivel horizontal con nosotros. Es también un criollo. Es también fruto de la mezcla del español con los nativos que se encontraron, ¿no? Cuando llegaron a esta parte del mundo, a lo que hoy se conoce como América. Entonces, Pepe Vila ya no está en la comisión como jefe de la misma. Tenemos ahora a este colombiano. Digo desde hoy, mi pronóstico, así como hice en aquel entonces uno de cara a Pepe Vila apenas asumiendo ese cargo, no me imagino los típicos encontronazos que solía tener Pepe Vila, incluso con generales de la Policía Nacional. Y si tenía encontronazos con generales, usted tiene que decirse con toda seguridad, wow, si hasta con los generales, hay que pensar lo que se llevaban los pobres rasos, o sea, los mandos bajos de la Policía Nacional. Señores, gracias por llegar a la parte final de este capítulo. En síntesis, tenemos un nuevo comisionado de la reforma policial, que por cierto, tenemos que decir que esa reforma no se iba a dar en un año o en dos. Si esta reforma sigue en pie, es un proceso que va a tomar de tres a cuatro años. Tres o cuatro años. Hay que ver si el presidente no sigue y viene otro, si le va a dar continuidad a ese proceso. Señores, comenten, compartan y suscríbanse si no lo han hecho. Gracias por llegar hasta el final de este capítulo de Impolíticamente Correcto. Mi nombre es Rubí Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla, y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien, jugué la fecha de nacimiento, y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket, porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le he soltado a todo el mundo que juega, porque es bueno. Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es, y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20%, y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-3061. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir señores. Estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Concentro Electronics RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronics RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronics RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronics RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Ahora, hay legisladores que estaban ahí adentro que debieron dar la voz de alerta, que cogen el hemiciclo para hablar de préstamo, cogen el hemiciclo para responderle a otro candidato, aspirante para denunciar que están usando los recursos de Estado para ganarle. Cuando en su momento hacían lo mismo. Coño, pero para denunciar esto no, para quejarse de esto no, pero Mario, para que hagamos coño una marcha ahí frente al Congreso. Si hay una vaina que amerita una jodida marcha y más de los medios de comunicación como nosotros, frente al Congreso una vaina como esta. Pero que afilar cuchillo para su propia garganta, porque hoy, y más como se mueven las lealtades en este sistema político, donde el que tiene el poder es el que decide. Que tú, que tú entregues las nalgas de esa manera, como ciudadano, como político, como empresario, como, como persona, como ciudadano, eso no tiene ribetes. Es que coño, ni cuando Balaguer, porque Balaguer hasta guardaba formas, mi hermano. Vamos a ver si el presidente la observa. Tanto que le dijeron a Danilo de que el perínclito de Arroyocano, no, este, este sí es real perínclito, el perínclito de, del Líbano. Del Líbano. Coño, men, esto no puede ser, esta vaina no puede ser, esto no puede. Eso es una falsa noticia, Mario, debe ser. Eso. Es que no me cabe la cabeza. Falsa noticia, pero está publicado, porque yo te enseñé, está publicado en la página, en la página oficial del Senado de la República. Del Senado de la República. Y ya la recogen todos los medios de comunicación. Aprueba la ley, con modificación de la ley, artículo 11, que establece que se debe entregar la información, ahí lo recogen todos los medios de comunicación. Dios mío, pero qué es esto. Todos los medios de comunicación. Entonces, lo recogen ahora. El presidente está ahora, tiene la oportunidad de reivindicarse, observando esta ley. Él tiene la oportunidad de reivindicarse, a ver si la va a observar. Porque, yo te voy a poner un ejemplo, el escándalo que se le armó el presidente. No, y llamarle la atención públicamente a Ramón Bueno, que sometió esa vaina. No, porque él fue mandado de sinvergüenza. Óyeme, es un sinvergüenza eso. Es un sinvergüenza ese diputado. ¿Quién? El Ramón Bueno. ¿El de la iniciativa? Sí, es un sinvergüenza. Obviamente, encabeza los sinvergüenzas. Coño, no por eso es sinvergüenza, porque está poniendo su nombre y su reputación en eso. Entonces, el presidente tiene la oportunidad de aquí de reivindicarse observando esa ley y no hacerse el perdejo como hizo con el de Rodón. Porque sabe que las leyes, cuando llevan al palacio, al despacho presidencial, el presidente tiene la oportunidad de promulgarla, convertirla automáticamente o observarla. Si no hace ninguna de las dos y se lava las manos, automáticamente se convierte en ley. Sí, aunque él no diga nada. Exactamente. ¿Qué es lo que está haciendo con el tema de Rodón? Como lo vendió como un superlogro y se armó un escándalo, no se atrevió a promulgarla, su logro. Está esperando que el tiempo la promulgue sola. Que se autopromulgue para no tirarse otra vez ese problema. No sé. ¿Qué va a hacer con esta? Se va a hacer también el desentendido para que se promulgue sola. Se va a reivindicar y la va a observar. Bueno, es que si lo observa Mario también, estaría entonces echándole el lodo a su congreso. No importa el que le dé para atrás a su congreso. Que le dé para atrás y que observe ese artículo y que lo cambie. Porque eso tiene un problema para mí de fondo, pero de forma total. Que no cambie nada. Ya, vamos a lo que ellos quieran. Entonces, ya, a ver si la gente despierta. A ver, a ver si la gente despierta. Sí, que ya tenga su Johnny AVE ahí vigilándonos a todos. A ver si así la clase media despierta de esto y hacemos algo. Ese ojo, ese ojo que todo lo ve. Yo, yo creo que, mira, yo sé que estamos en épocas donde a nivel mundial se está girando hacia un autoritarismo. Pero, un autoritarismo al final del día que sea de verdad y que sea a favor del pueblo y que tenga el pueblo en muchas cosas, ¿no? En cuenta, lo tome en cuenta en muchas cosas. Yo hasta me sentaría a debatirlo, Maracayo. Pero uno sabe que esta clase política, la mayoría, todos estos tigres no es eso que quieren. Ella se negoció para ellos y que se joda a la gente. Ese tipo de poder absoluto yo no lo quiero para gente así. Yo no lo quiero para gente así. No, ni para nadie. Nadie puede tener un poder absoluto. Nadie debería tenerlo, pero, pero en otra forma, en otras cosas, como pasa en China o como pasa en Singapur, mira, hasta nos podemos sentar a debatir, Mario. Pero con esta gente que no tiene ningún sentido de otra edad, no. Este es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a Me Gusta para seguir creciendo. ¡Gracias!